Vida Mujer es presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Hoy en Vida Mujer hablaremos de la educación de temprana edad y forma parte de la donación que daremos a una de las familias de la Fundación Little Footprints Foundation. Entrevistaremos a una exitosa jovencita que nos cuenta su historia. Además, el chef Paco nos trae una receta que no te puedes perder. ¡No te muevas! Esto es Vida Mujer. Hola, muy buenos días amigos. Bienvenidos a Vida Mujer. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Soy Zoe Torres, su coach de vida saludable y motivadora. Y hoy tenemos un programa en el cual aprenderemos la importancia de fomentar la educación en nuestros hijos y apoyarlos en sus sueños. Tengo hoy una exitosa chiquita que, a pesar de su corta edad, ya es la imagen de las muñecas American Girl. Ella es Katy Navigato y le quiero dar la bienvenida. Hola, Katy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Muy bien, mi vida. Pero no me digas usted, porque yo me creo que yo soy también una chiquitica. Katy, estoy tan orgullosa de poder presentarte a nuestra comunidad. Sí. Y además, mexicana. Sí, también. ¡Wow! Hablas un español perfecto. Así que aplauso para ti porque has mantenido ese idioma tan lindo que es tan nuestro. Y además, eres una chica con muchos sueños. Cuéntame un poquitico de cómo fue que empezó todo esto con American Girl, que veo que estás aquí en la portada. Sí. Y que, bueno, eres la imagen de esa muñequita Grace Thomas. Sí. ¡Wow! Pues, desde los cinco años estaba modelando de American Girl. Todo empezó cuando tuve dos años, pero como estuve muy pegadita con mi mamá y no quise que nadie me tocara, pues tuve que ir a la escuela para ir como desarrollándome más. Y, pues, ya a los cinco años aprendí más. Y desde los cinco años tuve una agencia, Lily's Talent. Estaba cantando, actuando, bailando, de todo. ¡Ay, Dios! Como tú haces cosas. Sí, muchas cosas. Y entonces, era más fácil empezar a los cinco años, de empezar como a los tres, dos, porque ya estaba muy aparte, pero todavía pegada con mi mamá. Y, pues, mi, 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 tu agencia, Lily's Talent. Lily's Talent es tu agencia, ¿no? Sí. Lily's Talent es mi agencia y, este, American Girl estaba buscando por una niña para hacer como, que puedes encontrar ahí para los, este, muñecos más para los bebés. Y, este, entonces, empecé con los Petey Babies y, este... Y ahí fue que entonces ya fuiste a hacer la imagen. Sí. Y, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que ibas a hacer la imagen de Grace Thomas? Yo fue, yo me sentí como si era un sueño. ¡Oh, qué lindo! Era lo mejor que ha pasado. Y, ¿cómo encuentras el balance, Katy, entre la escuela y todo ese trabajo que tienes que hacer, no solamente en el modelaje, pero también con todas esas clases que te están preparando, de baile, canto, todo lo que estás haciendo? Sí, pues, este, la escuela es lo primero. Eso es lo primero. Así me gusta, yay. A mí me encanta la escuela, pero a mí me encanta hacer lo demás. Como dice mi mamá, si no haces muy bien en la escuela, te saco de todo lo que haces. Y le digo, no, no quiero salir, no quiero salir. Y, entonces, pues... Ahí es donde te concentras. Sí, ahí es donde me concentro. Llego de la escuela, hago mi tarea. A lo mejor veo por la tele, por como... Un programa y, este... Estás mirando a mami como, eh, una hora, dos horas. Más o menos, pero de todo eso, siempre tengo que hacer como baile, canto, todo. Bueno, Katy, ¿qué le pudieras decir a otros niños como tú? No hay muchos padres que te están mirando hoy. Yo sé que tu mamá ha sido tu mayor apoyo, porque ella te lleva todos los castings. Se asegura que todos los trabajos que vayas a decirles sí sean trabajos importantes para ti, ¿no? Que no sea que te está sacando de la escuela solamente para ser un extra, a lo mejor, en cualquier comercial, aunque son importantes. Pero ella, yo sé que está teniendo mucho cuidado contigo. Pero, ¿qué consejo le puedes dar tú a otros niños como tú que tienen un sueño, que tienen que balancear, que a lo mejor hasta han intentado hacer un poquitico de modelaje, un poquitico de canto comerciales, pero después no pueden encontrar ese equilibrio entre la escuela, la casa y también tan jovencitos trabajar? ¿Qué les puedes decir? Pues, nunca dejes de soñar y haz lo mejor que ustedes puedas. Y, pues, lo que digo es, nunca dejes de soñar. Y los papás deben de apoyar a sus hijos. Muy cierto. El apoyo es muy importante para los niños de tan chiquitos y empezar como trabajar como yo, desde los cinco años, desde los dos años. Mi mamá me ha apoyado en todo. Qué bueno, Katy. Así debe de ser. ¿Y cuál es tu mayor sueño? A lo mejor estar bailando en este Broadway en Nueva York. ¡Ay, qué lindo! Pues, yo sé que sí lo puedes lograr. Y yo sé que para ti fue difícil pensar cuál es tu mayor sueño porque ya has tenido unos sueños muy lindos que se te han hecho realidad. Así que esas son nuevas metas. Sí. Y vamos a todos perseguir tu carrera porque sé que vas a ser una mujer muy exitosa. Vamos a siempre estar aplaudiéndote todos tus logros. Y, bueno, te deseo tantas bendiciones que siempre escojas lo mejor, las cosas más buenas, los amigos más buenos, personas que te quieran muy positivos, así como tú eres tan positiva. Gracias. Así que nunca, nunca dejes, como tú dices, de soñar. Así que ese es mi consejo para ti también. Gracias. Nunca abandones tus sueños, ¿ok? Muchas gracias. Pero oigo que también bailas muy bien y como esa es tu meta para el futuro, me encantaría verte bailar. Creo que no solamente bailas ballet y hip hop y todo eso hip hop, pero también haces tap. Sí. Bueno, a mí me encanta el tap. A mí también. ¿No puedes bailar algo? Sí. Ok, bueno, no te muevas porque tenemos que tomar una corta pauta de comercial, pero al regresar quiero que te me pongas en todo color ahí de artista de tap, ¿ok? Sí, claro. Piensa que vas a estar ya, ya vas a estar en Broadway. Sí, aquí es el Broadway. Bueno, Katy, gracias. Y al regresar, amigos, no se muevan porque Katy nos va a bailar algo de tap que oigo que va a estar increíble en solo momentos. Bueno. ¡Ah, hola, María! ¿Qué? ¿Todo eso me ahorré con seguros, Magnum? Una foto así. Una con sonrisa. ¡Ay, qué es ese hombre! Gracias, María. Ya sé qué voy a hacer con ese dinerito. Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Little Footprint Foundation es la única organización en los Estados Unidos que provee ropas, zapatos y artículos de escuela a niños que han sufrido la pérdida de uno o ambos padres en un accidente automovilístico en Illinois. Para más información en cómo ayudar, visita littlefootprintsfoundation.org. Hola, amigos. Soy Zoe Torres, tu coach de vida saludable de los programas Vida Mujer y Despierta con Zoe. Yo soy Carlos Justiz, su imagen de Seguros Magnum. Que crean tantos programas para que nuestra comunidad viva positivamente. Además, crearon programas sociales como Little Footprints Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a niños que han perdido uno o ambos padres en un accidente de auto. Ahora todos saben por qué Magnum es el nombre más poderoso en seguros. Porque su comunidad es siempre su prioridad. Bueno, ya estamos acá con Katy Navigato, esta linda modelo que es la ganadora de la imagen de American Girl, de la muñequita Grace Thomas. Y hoy está aquí con nosotros en Vida Mujer. ¡Qué honor! Es una mexicana aquí mismo de Chicago. ¡Wow, Katy! Mírala. Dice que ella quiere bailar. Su sueño es un día. Su sueño mayor es bailar y ser una de estas actrices muy conocidas de Broadway. Así que ahora vamos a creer que estamos en Broadway. ¿Ok? Ya entra en tu carácter ahí de bailarina famosa y actriz. Vamos a ver a Katy bailar. ¡Gracias! ¡Increíble felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien lo hiciste, Katy! ¡Muy bien hecho! Toda una actriz, pero no solamente modelo. De verdad que tú tienes tanto talento. ¡Muchas gracias! Que estamos todos tan felices por ti. Vamos a perseguir tu carrera. Todos vamos a estar ahí al tanto de Katy Navigato. ¡Gracias! Y bueno, sigue bailando, sigue soñando y sigue dando lo mejor de ti. ¡Gracias! Bueno amigos, no se muevan porque ya en minutos yo quiero que Katy, que ya veo que canta, que baila muy bien y sigo yo con el canto. Tú vas a ser cantante yo creo porque yo sigo diciendo que vas a cantar. ¡A lo mejor sí! ¿La próxima vez nos vas a cantar? Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos ahora. Oí que también hay veces que ayudas mucho a Mami en la cocina. Sí. Y me encantaría, ¿te gustaría venir a cocinar con nosotros? ¡Sí! ¡Con Chaz Paco! ¡Sí! ¡No se muevan porque ahora regresamos en minutos! Little Footprint Foundation es la única organización en los Estados Unidos que provee ropas, zapatos y artículos de escuela a niños que han sufrido la pérdida de uno o ambos padres en un accidente automovilístico en Illinois. Para más información en cómo ayudar visita littlefootprintsfoundation.org Hola amigos, soy Zoe Torres, tu coach de vida saludable de los programas Vida Mujer y Despierta con Zoe. Y yo soy Carlos Yustis, su imagen de Seguros Magnum, que crean tantos programas para que nuestra comunidad viva positivamente. Además, crearon programas sociales como Little Footprints Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a niños que han perdido uno o ambos padres en un accidente de auto. Ahora todos saben por qué Magnum es el nombre más poderoso en seguros. Porque su comunidad es siempre su prioridad. ¿Qué? 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 ¿Todo eso me ahorré con seguros, Magnum? Una foto así. Una con sonrisa. ¡Ja, ja, ja! Ay, pero ahí es ese otro! ¡Ja, ja, ja! Gracias, María. Ya sé qué voy a hacer con ese dinerito. Magnum, el nombre más poderoso en seguros. ¡Wow! Ya esto huele delicioso. Estoy acá de nuevo en la cocina con Chef Paco y se une con nosotros. Hoy, Paquito, te quiero presentar a Katy Navigato. Hola, Katy. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bienvenida a la segmento de cocina. Muchas gracias. Ella nos va a ayudar hoy. Ella va a ser nuestra subchefa. Y también es la imagen de esta bella muñequita que se llama Grace Thomas. Y ella es una chef francesa que tiene un bakery en Francia, Paco. Así que hay competencia. Sí, y sabes que yo sabía algo. Un pajarito me había dicho que era especialista en cosas de dulces. Entonces, lo que traté de hacer es algo dulce. Pero saludable. Saludable con fruta. Sí, siempre. Con fruta de colores, mi amor. Para que quede esto, oh my God. Muy riquísimo. Pero bueno, ¿qué hiciste para darnos ese toque bien Paco, bien delicioso, bien oh my God? Mira, lo que hice fue combinar algo francés con mexicanito. En mexicanito le metimos un poquito de la fruta, la tuna. Uh, qué rico. ¿Conoces la tuna, mi amor? A mí me encanta. Sí. ¿Qué te gusta de la tuna? El sabor que está muy este, como es dulcecito. Ajá, sí. Y tiene muchos sabores como el del rojo, el del verde. Está delicioso todo. Sí lo conoces, mi amor. Sí lo conoces. ¿Sabes que yo nunca he probado esa fruta? ¿Nunca? Va a ser mi primera vez. Pues te va a gustar. Sí, yo creo que sí te va a gustar hoy. Ella, la chefa nos está diciendo y es riquísimo, ¿verdad, mi amor? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto, Paco? Ok, mira, muy sencillo, mi amor. Vamos a poner en este sartén calientito, vamos a poner un poquito de leche. Acuérdate, mi amor, hay que usar 2% para hacerla menos grasosa, ¿verdad? Ok, de todos modos vamos a usar un poquito. Y cae mejor, yo creo. Y sí, y no, 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 de cae pesado. Paquito, ¿y también se puede usar la leche de soya o de almendras? Sí, clásico, cualquier soya. Porque hay personas que no pueden tolerar la lactosa. Sí, que es muy fuerte, sí. Sí, cualquiera, mi amor, puedes usar. Perfecto. Después le vamos a poner chocolate. Chocolate, este, vamos a poder usar oscuro, blanco, claro. El que sea. ¿A ti cuál te gusta más, mi amor? A mí me gusta clarito, pues a mí me encanta de todo. ¿De todo? Ah, bueno, me salvé yo que traje negro, mi amor, pero te va a gustar, vas a ver, vas a ver. A mí me parece que ella es comeloncita, ¿crees que meloncita? Yo pienso que sí. Después le vamos a poner un poquito de vainilla para darle un toque dulcecito. Y bueno, ¿tú ayudas a mami a cocinar? Sí, todo el tiempo. ¿Qué te gusta, qué te gusta preparar? Sí, la pasta, la carne y también la fruta porque mi mamá se pone creativa y hace como figuras como un delfín o algo así. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¿Y ya tú aprendiste a hacerlo? Un poquito, más o menos, pero mi mamá todavía me ayuda. Y te digo un secreto, mi amor, ahora tu mamá no sabe que estás haciendo esto, nadie nos ve. Entonces ahorita que llegues a tu casa, mami, mami, aprendí algo. Paco, la fruta, no se va a dar cuenta que lo hicimos aquí. Paco, para nada. Paco, imagínate que cuando ella esté cocinando y ella le diga a la mamá, ¡Oh, my God! Paco, va a ser porque ella lo aprendió acá. Así es. El chef, ¡Oh, my God! Ella nunca se le va a olvidar esto. Y nadie se va a dar cuenta porque nadie nos ve, ¿verdad, mi amor? Solamente el mundo entero allá afuera. Nada más. Vas a estar, mueve, 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 mueve. ¿Cuánto tiempo, Paquito, se tiene que hacer eso? Más o menos como unos, dependiendo de cómo lo quieras. Si lo quieres un poquito más cremosito o más, este, menos cremoso, menos... ¿Y para que quede así, Paco? Unos 10, 15 minutos, nada más. Y si vemos que está un poquitico aguado, entonces se cocina más tiempo. Un poquito más, o le ponemos un poquito más de chocolatito. Sí, entre más aguadito es porque le pusimos más leche. Le pusiste más leche. Entre menos leche, no va a ser tan aguado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces ya estoy listo. Nos va a quedar de esta manera. ¿Quieres probarlo, mi amor? Sí. ¿Y Paco y yo? Ay, sorry, soy. Ay, se acordó de mí, qué bueno. Mira, a ver si te gusta. Pero bueno, Katy nos va a dar el vistazo bueno. Ella nos va a decir si está rico de verdad o no. Vamos a ver. A ver, yo también. Oh, my God, está riquísimo. Yes, I love it. Yes, 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 yes. Está riquísimo. Qué bueno que te gustó. Bueno, ya. Ay, no puedo ni hablar, mi amor. Tengo el chocolate y todavía el sabor delicioso. Vamos a proceder a armarlo. Ok. Vamos a agarrar nuestro paletito. Yo voy a ayudar también. Le vamos a poner el kiwi. Yo les sugiero que agarren la fruta no muy madura. Que esté un poquito durita para que se puedan hacer bien las brochas. Las brochas, las brochas. Y aquí mi primera vez probando esta fruta rica. La tunita le pones así, mi amor. Después, posteriormente, le vamos a poner su mango. Su manguito. ¿Ya viste qué bonitos los colores? Y se puede usar cualquier fruta. Cualquier fruta, sí. ¿Cuál es tu predilecta? Ah, Katy, ¿cuál es la fruta que a ti más te gusta? Mango. Ah, bueno, hay un pedacito de mango. Yo sabía que te gustaba el mango. Por eso le puse un poquito de mango. Gracias. Bueno, ya estamos preparados. A ver, Patito, entonces le ponemos esto. Le vamos a poner su chocolatito. Y entonces se le echa un poquitico de chocolate arriba. Ajá. Perfum. Wow, no puedo esperar. ¿Y tú, Katy? Muchas gracias. Qué rico, ¿eh? Una. Dos y tres. Me he enamorado de la tuna. ¿Sabes qué? Yo le voy a llegar a una con permiso. Qué deliciosa, Paco. Oh, my God. Esto está delicioso. Y el chocolate, wow. ¿Sabes lo que más me gusta de esto? Que esto lo podemos preparar para nuestros hijos siempre. Todos los días porque tiene un buen balance. Bastante fruta, muy poquitico de chocolate. Pero ese chocolate, ¿verdad? Le da como ese toque perfecto. Sí. Para todos los niños. Todos los niños. Sí. Y esos que no les gusta el chocolate, como Katy, que no les gusta muy oscuro, pueden hacer el chocolate más clarito o el chocolate blanco. Sí. Así es. Sí. Pues, bueno, ahora cuando vayan tus amiguitas a tu casa, tú puedes prepararles este plato. Es bien fácil, ¿verdad? Sí, bien fácil. Y va a ser perfecto. Yes. Yes. Me gusta eso, así como así. A ver, otra vez. ¿Ready? No, yo voy a usar, yo no voy a usar el Oh My God. Yo voy a usar el de Katy. A ver, Katy, enséñanos. Perfecto. Perfecto. Yay. Gracias, Katy. Bueno, amigos, no se muevan porque ya regresamos con más. Bye. Hola, amigos, soy Zoe Torres, tu coach de vida saludable de los programas Vida Mujer y Despierta con Zoe. Y yo soy Carlos Yustis, su imagen de Seguros Magnum. Que crean tantos programas para que nuestra comunidad viva positivamente. Además, crearon programas sociales como Little Food Prince Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a niños que han perdido uno o ambos padres en un accidente de auto. Ahora todos saben por qué Magnum es el nombre más poderoso en seguros. Porque su comunidad es siempre su prioridad. Little Food Prince Foundation es la única organización en los Estados Unidos que provee ropas, zapatos y artículos de escuela a niños que han sufrido la pérdida de uno o ambos padres en un accidente automovilístico en Illinois. Para más información en cómo ayudar, visita littlefootprintsfoundation.org. Bueno. Ah, hola, María. ¿Qué? ¿Todo eso me ahorré con seguros, Magnum? Una foto así. Una con sonrisa. ¡Ay, ese hombre! Gracias, María. Ya sé qué voy a hacer con ese dinerito. Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Bueno, y ya estamos acá de nuevo con nuestra querida Erika Ceballos de Seguros Magnum, que hoy no nos viene a hablar de seguros, sino nos viene a hablar de su linda fundación, Little Footprints Foundation, que es una organización que ayuda a niños aquí en nuestra comunidad que han perdido a uno o ambos padres en un accidente automovilístico. Bienvenido, Erika. Muy buenos días, Zoe. Feliz de estar acá contigo. Y bueno, veo que me has traído una nueva familia. Claro que sí, es nuestra primera vez que conocemos a Mayra y a Kevin. Hola, bienvenidos. Sí, nos sentimos súper orgullosos de poder al fin conocerte y tenerte presente acá en el show para poder, pues, obviamente, hablarte sobre la fundación y el apoyo que vamos a estar brindándole a Kevin y a ti, pues, en este transcurso, que ojalá podamos convertirnos en amistades y que tú sientas ese apoyo de comunidad que tenemos con todas las otras familias de la fundación. Sí, porque yo sé que no solamente Mayra, ellos dan esa ropita, esta ayuda a la familia durante todos estos meses, sino celebran también cumpleaños, acaban de hacer un evento grande en el Brookfield Zoo, que tuve el honor de ir. Y fue muy lindo para los niños. Ellos se encuentran, ¿no?, en un dolor similar, pero ven que hay otros niños y otros padres que están pasando por lo mismo. Para ti también es un apoyo porque conoces a otras personas con las cuales puedes hablar, te puedes desahogar y también pueden encontrar que la vida también continúa, ¿no?, y hay que celebrar la vida tuya, la vida de Kevin, que seguir adelante. Erika, cuéntame un poquitico de qué es lo que hay en esa cajita ahí, porque yo veo a Kevin, que él está ahí mirando esa cajita, ¿no? Bueno, Zoe, nosotros proveemos ropa nueva por cada estación y ahorita, pues hoy quisimos darle la sorpresa para que pueda abrir su ropa, que le proveemos, es 350 dólares de ropita. Ahorita que empieza la escuela, queríamos que tuviera su ropita nueva para su escuelita y con mucho gusto y con mucho cariño toda nuestra comunidad apoya a la fundación en dar donaciones para poder entonces dar este beneficio para ti. ¿Cómo te sientes, Mayra, al saber que están ellos acá para ayudarte? La verdad, me siento feliz porque es un gran apoyo en estos momentos para nosotros, nos quitan un pequeño peso de encima y la verdad, muchas gracias a la fundación Little Footprints. Bueno, ya amigos, todos saben que cuando ven que ellos están en esos eventos pidiendo donaciones, son para personas como Mayra y niños como Kevin, que tanto necesitan de nuestra ayuda y nuestra generosidad. Pero bueno, no voy a hablar más. Kevin, ¿quieres abrir la cajita? Come on, go. Hey, qué bonito. Él sabe que todo eso es para él. Vamos a ver, vamos a ver qué hay ahí, Kevin. Wow. Esto es como Christmas. Christmas antes de empezar la escuela. Qué lindo. A ver, enséñame algo, Kevin. Oh, my goodness. Wow. Gracias. Gracias. Sí, dale a ver. Mira qué más hay ahí. A ver. Erika, ¿qué tan seguido ustedes hacen este tipo de regalo? Es cada tres meses que brindamos. Ahorita es lo que es la escuela y ya en diciembre ya es el winter y ya de ahí en abril nuevamente para el spring y así sucesivamente hasta llegar a los dos mil, que es usualmente un año y medio que nosotros estamos presentes. Dos mil dólares le dan por familia. Por familia, por niño. Muy bueno. Y pues es ropa nueva para que puedan lucir su autoestima, para que yo pienso que es muy importante que los niños se sientan bien, especialmente después de traumas de esta manera, para que por lo menos ellos se identifiquen y puedan sentirse pues con confianza. Y veo que les encanta porque Kevin está ahí mirándolo todo, viendo qué le gusta, los colores. Ok, él dice, esto sí, esto sí, esto sí. Gracias, Erika y gracias, Mayra, por venir. Y bueno, Kevin, fue un placer conocerte. Disfruta mucho tu ropa y bueno, todo lo lindo que te vas a sentir, ¿no? Se va a sentir muy guapo. Y bueno, amigos, vamos a seguir apoyando a esta fundación. Vamos a darle todo nuestro amor y nuestro apoyo a estas familias. Pueden hacer sus donaciones a littlefootprintsfoundation.org que con mucho gusto estamos ahí para recibir estas donaciones. Y bueno, nunca es muy temprano ni muy tarde para comenzar a soñar. Y vamos a soñar. Mayra, Erika, Kevin, todos, nuestra linda Kathy, todos tenemos sueños. Y hay que seguir adelante y bueno, hacer camino para poder vivir y lograr esos sueños. Nuestros niños también tienen sueños, aunque tengan una corta edad y hay que estar ahí para apoyarlos. Así que no se les olviden a todos estos padres que están mirando el programa hoy. Hay que estar ahí porque ellos también quieren que nosotros estemos felices con sus decisiones. Quiero que estés también consciente de que el futuro es lo que nos espera. Tenemos que vivir el presente, pero el futuro nos espera. Vamos a crear una linda comunidad como lo tenemos aquí hoy, una comunidad que está basada en el apoyo, en la generosidad y en el amor. Los quiero mucho. Los voy a ver de nuevo en Despierta con Zoe el lunes a las 9 y 24. Gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Bye, bye. Vida Mujer fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Bueno. ¡Ah, hola María! ¿Qué? ¿Todo eso me ahorré con Seguros Magnum? Una foto así. Una con sonrisa. ¡Ay, pero hay ese hombre! Gracias María. Ya sé qué voy a hacer con ese dinerito. Magnum, el nombre más poderoso en seguros. Little Footprints Foundation es la única organización en los Estados Unidos que provee ropa, zapatos y artículos de escuela a niños que han sufrido la pérdida de uno o ambos padres en un accidente automovilístico en Illinois. Para más información en cómo ayudar, visita littlefootprintsfoundation.org.